Buenas a todos, soy Cobra y estamos de nuevo en Hide On Life. Vamos a ver qué hacemos hoy. Tenemos que ir a matar a otro jefe, cómo no. Construimos el puente del amor. Los hermanos macarrones con queso. Curamos al bicho del pringue. Nos pringamos. Y ahora estamos infiltrados que vamos al balneario este, creo que era. Vale, esto lo hicimos. Lo que pasa es que no pillaría el punto de control. Oh, esteemed G3 Minion, thank you for redeeming your one-time only free spa day. Please, continue forward. Oh, oh, thank you. Okay, this is going well. Just got to keep our cool and sneak our way through. A ver, a por pezulón. Llegamos hasta aquí. Y nos quedamos aquí en la puerta. Eso es... No te quiero decir la forma que tiene eso, pero bueno. Ah, a guest. Please allow me to show you to a private booth. Right this way. Let's just play along. They might lead us right to Nipulon. My. We do hope you'll find your time here satisfactory. Remember, we're here to cater to your every need. You name a drug, we have it. Zero G, Virgos. And yes, we're now serving every type of human. We've got young teenagers. If you're looking for something big. Or perhaps you'll prefer the gentle high of an elder human. You're the way from death. If you're not sure, babies are a little more heavy. It's less of a body high. Basically, whatever you're looking for, we've got it. Ah, the main atrium. You can see how much of a good time everyone is having. Yeah, yeah, yeah. Qué asco. A ver, ahí hay vida. Me va a tocar pelearme aquí en medio. Madre mía, qué asco de sonido todo el rato. Tenéis que fregar el suelo, eh. Toto pringoso y pegajoso. No me deja moverme libremente. Eh, me va a tocar compartir. Yo no quiero compartir. Quiero privacidad. Me estoy cabreando, ¿verdad? Bueno, mi arma también. Bueno, mi arma también. Deja de sufrir. Esto me da igual. Quiero reventar a todos estos putos cabrones. No puedo liberarlo. No puedo liberarlo. Killing these weak fucks doesn't do anything for me. Don't forget about me, fucker. Me da igual. How dare you? sei de sufrir. Tricol ready Oh, you know, this gets my blood pumping Yeah, let's do this Fire in the hole Are you here to save me? Pero si no puedo salvaros Tendré que matar a los primeros I would not fuck me if I were you I wouldn't even talk to me I'm fucked up Quit cracking like a jackdaw De verdad Hostia Eso en verdad no lo había hecho nunca Revolverlo That's one less G3 to deal with Come on, man It's not really necessary ¿Que se la teletransportando? Míralo Hey, whatever happened to Oprah Winfrey I used to love her program Me estás mareando, eh? Hey, that fucking hurts I don't want to have to kill this many of you I don't want to have to kill this many of you Yes, I will though This is what you went to ten years of killing people school for Come on, you can do it You think you can do it? Did it hurt me? There we go Why haven't you been using it? Look out, I'm gonna rob on you Yo creo que me falta daño para estos tíos, eh? You feeling that breeze? Because I sure am Oh, I love it But I just paid off my student loan Oh, my truck Ready for you Let's go Get ready for another way, bounty hunter Okay, yeah, it looks Whoa, Amanda No sé por qué pienso que tengo más caída de la que tiene el arma Gracias por cruzarte Que asco de fuente Eh... ¿Puedo coger esto? ¿Qué es eso? Vale Ah, vale Que ha salido esto encima Y vale ¿Debo subir ahí arriba? Al igual me salta alguna mejora de daño O algo así, eh? Porque a esos con armadura De verdad que noto que no le bajo nada Tampoco es que me quiten demasiado a mí Pero... Yo no les quito demasiado Estos, estos Ok Next time, don't join the G3 Maybe I really am beyond redemption Maybe I really am a permanent fuck-up, you know A waste of life A meandering soul Wouldn't that be depressing? Nooooo Oh, shit No Ds A quién salta Let's use my clap shot A lo mejor de ahí Tengo que ir directo ahí Bueno, no sé si será así Pero me sirve No, pero no es así Puedo llegar Vale Por aquí era Esto para mí Allí arriba hay un cofre ¿Puedo llegar hasta ahí? ¿Tengo que ir ahí? Vale, por aquí Evidentemente Tendré que ir ahí ¿Puedo evitarlos? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? Ahí hay un cofre Pero Esto para mí Vale De repente han aparecido ahí enfrente Maldito drone A ver Un momentico No hay nada Un pequeño sorbo Vale Vale Ahora sí que está abierto Otra vez esta Otra vez esta ¿Puedo llamarte BH? ¿Puedo llamarte BH? No Me caes mal Y un portal ¿Puedo llamarte algo? Helen ¿Qué estás haciendo aquí? Sí Continues matando a todos mis bosses Así que tengo que seguir Buscando nuevos Para trabajar ¿Por qué Puedes tomar un salto Un momento Encima me hace esperar Y si vuelvo No he encontrado las baterías Bueno Aquí las del mando Es que de verdad A ver Me da un paseo ¿Está ya listo? La verdad Tengo que esperar Por culo Good idea Let's rest Those legs We got something Coming up here So uh How much longer Do we have to wait Any minute now We appreciate Your patience Thoughts and prayers Hey Kenny You want to skip The boss fight And just give ourselves Up to Nipulan Let him kill Your friends For old times sake Great Just what I needed Some more time And feel like shit You do understand Why We're mad at you Right Yeah No shit And I'm sorry You don't think I'm sorry Guys No a telenovela Don't mind me I love overhearing stuff I call it the Eerie canal I don't know what I need to do To prove myself to everyone But I'm Ah, que es esta La jefe La jefa final Sorry for my part And how things played out I suffer too I'm still suffering Oh, save the waterworks Let's stop the G3 And then we'll never have to see each other again No holidays No celebrations No birthdays No anniversary Nothing That's not what we want It's what I want Bueno Helen, me cago en ti Venga, abre Eh, que coge ese cofre Ay, se ven los pezones Por eso es pezulón Ah, que directamente Nos pegamos aquí ¿Qué es esto? Es raro este escenario para combatir Más te ¿Qué? Personalmente ¿Y tú T? ¿y tú Quia ¿Qué? 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 ¿ón Hostia, ¿puedo hacerlo rebotar todo el rato? Hostia, estoy cambiando la etapa. ¿Qué? ¿Cuándo llegaste aquí? Está cambiando todo el tamaño todo el rato. ¡Mira qué rayada! Se repite. El camello. Hostia. ¿Qué pasa, chico? No quieres hablar con tu muy raro. Real friend and mentor, Gene's a... I've been meaning to ask you. Why are you doing all this? Don't you get it, kid? There's no hope for you. You're gonna end up just like me. Probably gonna lose your legs, too. I used to be something. Now look at me. Don't fool yourself, kid. This is your future. You're just Gene 2.0. And you're going straight down the drain, like I did. You really think so? That's what I used to think, too, kid. I thought I was invincible. Bounty hunter. Sounds like such a cool job. But really, you're just a glorified garbage man, working freelance and take out the trash for anyone willing to pay. Risking your body. For what, kid? ¿Por qué, kid? ¿Puedes sacarle sus pies? ¿Y find yourself all alone with no one to help you pick up the pieces? Because you killed everyone you ever met? ¿Does that sound good to you? Well, that's true. They're evil. Okay, you got me. That trumps everything. You gotta stop the evil baddies, even if you might end up a loser like me someday. That's not even super likely. I might be an outlier. You're probably gonna be hailed as a hero for all time. Well, see you later, kid. I think we need to go deeper. Y rayada. So, let me get this straight. You're mad humans are just drugs to be shipped around and sold off. Well, that's how things work, moron. A tope con las drogas. ¿Es una espada? ¿Son piezas? Ah, las piezas que he ido quitándole a la gente, ¿no? Yep. It's me again. A whole lot of me. There's so many of them. Which one of them is real? Hey there, sweetie. Having a good trip. How deep are you? Oh, don't worry. I'll kill you before it gets too bad. Let's see how many hours you logged in Fortnite or Minecraft. ¿You play those games? I'm going to do a sort of cycle medius thing. I'm going to do a sort of cycle medius thing. Hello. Let's say you played 90 hours of Rocket League. Wow. Quite the... What a sports fan, I guess. Oh. Jajaja. Which one's the real me on? That's why I'm going to move a little differently or something. Or maybe one of me is slightly discolored. There's no way to know. How will you figure it out? Oops. It's cool. What? Jajaja. Jajaja. Nice try. Es más fácil así, pero... Es ese, en naranja. Hostia, cuesta seguirle, ¿eh? Hey, can we get this over with? I gotta make the rounds. Oh, you got me. Big deal. Let's say you tackle... Pero de drogas no. Oh, we got a Lizzy in the mix. Hey, idiot. You need to come talk to me. Or mom and dad. Do you really think you're doing this to save humanity? You do realize you're just playing the hero, ¿verdad? ¿Por qué tengo que estar en un reino de drogas? You get to run around space with your little toys, pretending to be the savior of the universe. You're not a hero. You're selfish. This is all about you. Oh, sure. And you think you're the only one who can do that? You think they don't have, like, space institutions in place to deal with villains like the G3 cartel? Well, I'm actually asking. I have no idea. I barely know anything about space. But it doesn't matter. The point is, this is all about you. You didn't do anything with your life and now you want to play pretend hero. Well, guess what? It might actually be working. ¿Por qué está este aquí? I don't know anyone else who's doing anything to stop the G3. This might actually be... It might be the right thing for you to do. Oh, my God. God, you, you really are the only hope of humanity, aren't you? Fuck. The only way through is down. What the hell is going on? How are you doing? Need some motivation to keep going? How about an award? Here, take this one that says you spent all your in-game play time at an alien strip club. Oh, that's permanent, by the way. Everyone on your friends list can see that forever now. Vale. How are you holding up? Facing some dark truths? Maybe things are a little confusing? Well, I'll make it clear for you. You're our product. And I'm helping you learn your place. And then I get you in mind. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Hey, here's a hack for you. Jaja. Switch to the other controller port and you won't be able to hurt me. Jaja. Jajaja. Just kidding. You're all in any controller. Jaja. Jajaja. 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 Sí, entendí la referencia. Ay, verdad. ¿De querer morir ya? Esta vez no. No. ¿Por qué? He cogido. Ahí está mi amigo, ahí estamos. Estaba en la pestaña por un minuto. Pero... ¡Dip down! Me encontraste. Estaba preocupada. Estaba preocupada de que te perdí. ¿En qué momento me quedo sin armas? La música es un poco desquiciante también, eh. No. 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 A ver, un momento, que me llaman el timbre, vale, ya estamos aquí, momento, se me ha volto Pero sigamos ¡Están muy bien y inteligentes! ¡Aquí te amo mucho! ¡Eres la primera familia que he tenido! Excepto para mis pequeños niños que me he traído a los malos, y la familia que probablemente había antes que el G3 me mataron en mi cerebro y me arruinaron todas mis memorias. ¡Vamos esto, Bounty Hunter! ¡Ca familia! Gracias a todos, ¡vamos que lo hagamos! Me voy a borrar la partida Bueno, puedo cagar contigo ya ¡Hostia! Tengo cuatro brazos Hostia, que chetao esto, ¿no? Hostia, School of the Vuedes traer esto recamos Algo ¡Suscríbete al canal! A ver lo de las 4 de la vez, me ha molado. Recupera las coordenadas de la Tierra. ¡A huevo! ¿Estamos, no? Cortarle un pezón. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Esto para mí... ¡Vamos a pausar por aquí! Hemos derrotado al jefe. Menudo viaje más psicodélico. Estoy bastante conforme. Así que lo vamos a dejar por aquí. ¡Hasta el siguiente vídeo!